Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video quería mostrarles el uso del sensor HC-SR04, que es el que tenemos aquí, que es un sensor ultrasonico, el cual ha sido programado con el PIC 18F4550. Ya había realizado una programación similar, pero utilizando el PIC 16F628A. A pedido de algunos suscriptores, estoy haciendo la programación, pero con el PIC 18F4550. También estamos haciendo uso de esta pantalla LCD, la cual nos va a mostrar la distancia que hay desde el sensor hacia el obstáculo. La programación la he realizado en el IDE de MPLABX utilizando el compilador XC8. Bueno, como objeto estoy utilizando una caja, esta caja que tenemos aquí. Entonces, esta caja está a una distancia de 10 centímetros, como podemos apreciar en la pantalla LCD. Y para corroborar dicha distancia voy a hacer uso de un flexómetro que voy a poner en paralelo al sensor. Entonces, vemos que la distancia desde la caja al sensor es de 10 centímetros. Voy a acercar un poco más la caja. Y apreciamos que la distancia en la pantalla LCD es de 6 centímetros. Entonces, volvemos a poner el flexómetro en paralelo al sensor y vemos que la distancia efectivamente es de 6 centímetros, como podemos apreciar allí. Sí, de esa manera estaríamos corroborando la eficiencia del uso de este sensor ultrasonico que nos permite medir distancia. Entonces, si acerco mucho más la caja, apreciamos que la distancia ahora es de 3 centímetros. De la misma manera podría alejar mucho más el objeto o la caja en este caso y ahora nos muestra 16 centímetros, perdón, 19 centímetros de distancia. Bueno, como ya les he comentado, la programación la he realizado en el IDE de MPLABX utilizando el compilador XC8. Vamos a pasar a ver ahora la programación. Bueno, ya estamos aquí en el IDE de MPLABX y estoy utilizando, como había comentado, el compilador XC8. Aquí tenemos la programación, entonces, para hacer funcionar nuestro sensor ultrasonico. Bueno, inicialmente aquí les he dejado un pequeño comentario para que puedan utilizar este sensor, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber o recordar es que este sensor utiliza una frecuencia de 40 kHz. Sí, el rango de medición del sensor va de 4 centímetros a 400 centímetros o 4 metros, pero esto es en teoría. Lo aconsejable es trabajar de 2 centímetros a 2 metros como máximo, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que la velocidad del sonido es igual a 340 metros sobre segundo, ¿sí? Lo que equivale a 0.034 centímetros sobre microsegundos. Esto es importante porque nosotros vamos a trabajar con microsegundos, ¿sí? Siempre y cuando estemos a una temperatura promedio de 20 grados centígrados. Bueno, la fórmula que vamos a utilizar es que la distancia es igual a la velocidad por tiempo. En este caso, la distancia que nosotros queramos calcular va a ser igual a la velocidad del sonido, ya que estamos utilizando un sensor ultrasonico, ¿sí? Multiplicado por el tiempo de ida. ¿Por qué por el tiempo de ida? Porque recordemos que este sensor lo que emite son ondas sonoras. Entonces, nosotros mediante un timer vamos a medir el tiempo que demora en ir y venir la onda, ¿sí? Entonces, como vamos a calcular el tiempo que demora en ir y venir la onda, el tiempo de ida o el tiempo de vuelta nos va a servir para calcular la distancia mediante esta fórmula, ¿sí? Entonces, para nuestro caso, ya que vamos a trabajar en microsegundos, la distancia que queremos va a ser igual a 0.034 centímetros sobre microsegundo y esto multiplicado por el tiempo entre 2, ¿sí? Realizando o resolviendo esta pequeña ecuación vamos a obtener que la distancia que queremos debería ser igual a 0.017 microsegundos por el tiempo de ida, ¿sí? Esta fórmula que tenemos aquí la vamos a utilizar siempre y cuando nosotros queramos que la distancia que vayamos a obtener esté en una variable de tipo float, o sea, con decimales, ¿no? Pero en este caso vamos a trabajar con variables enteras. Ya en el programa lo que vamos a hacer primero es incluir los registros del pic con el cual vamos a trabajar, que en este caso es el 18F4550. Luego vamos a llamar o incluir a la librería stdint para poder trabajar con variables de tipo entero. También estamos convocando a la librería stdio para trabajar con periféricos de entrada y salida. También a la librería string, ¿sí? Aquí tenemos dos archivos de cabecera. El primero es bits de configuración. Aquí vamos a habilitar el master clear o el botón de reinicio, ¿sí? O reset. Vamos a deshabilitar el power up timer. Vamos a deshabilitar el watchdog timer. Vamos a deshabilitar la programación a bajo voltaje, ¿sí? Y también vamos a agregar la librería lcd16x2. Recuerden de que en un video anterior ya les he enseñado a cómo utilizar esta librería. De todas formas les voy a dejar una etiqueta para que vayan a ver ese video si es que quieren utilizar esta librería con la pantalla lcd16x2. Luego vamos a definir dos pines. Los pines RA0 como salida y el pin RA1 como entrada. Estos pines van a controlar nuestro sensor ultrasonico. Entonces, al pin RA0 le vamos a asignar el nombre de pin trick, mientras que al pin RA1 que va a ser entrada le vamos a asignar el nombre de pin echo, ¿sí? Luego vamos a generar un arreglo, ¿sí? El cual se va a llamar lcdbuffer y nos va a servir para poder almacenar aquí la cadena de caracteres que vamos a poder displayar como distancia en la pantalla lcd. Seguidamente vamos a hacer uso de tres funciones. La primera nos va a servir para configurar los registros que vamos a utilizar. La segunda, que es el timer 1, que nos va a servir para generar o contar el tiempo de ida o de vuelta de la onda sónica, ¿sí? Y por último tenemos una función que nos va a permitir obtener la distancia que vamos a mostrar en la pantalla lcd, obviamente. Seguidamente pasamos a la función principal. Lo primero que vamos a hacer es generar o crear una variable de 16 bits llamada distancia entera, ¿sí? Y luego vamos a llamar a la función de configuración de registros. Aquí tenemos la función de configuración de registros. Lo que vamos a hacer aquí es deshabilitar las entradas analógicas del puerto A y el puerto B para poder trabajar con ellas como si fuesen entradas o salidas digitales. Luego, como ya había comentado, el pin RA0 va a ser configurado como salida digital, mientras que el pin RA1 va a ser configurado como entrada digital. Sí, también tenemos a la función timer1 init. Esta función timer1 init nos va a permitir trabajar con el timer1 y generar, o mejor dicho, que este timer1 se va a incrementar o va a incrementar su cuenta cada 0.5 microsegundos. Porque recordemos que debemos trabajar con microsegundos según la fórmula, ¿no? Dicho esto, tenemos que trabajar con el timer1 a 16 bits. Vamos a deshabilitar el pre-scalear del timer1 y vamos a configurar al timer1 como temporizador y vamos a utilizar la frecuencia del oscilador externo dividido entre 4. En este caso yo estoy utilizando una frecuencia de oscilador de 8 MHz. ¿Sí? Inicialmente el registro TMR1 va a ser 0 e inicialmente el timer1 va a empezar deshabilitado. Luego dentro de la función obtener distancia vamos a generar 3 variables. La primera se llama duración, la segunda distancia y la tercera timer-1. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a poner a 1 el pin trick. Recordemos de que para que se inicialice la onda sónica nosotros debemos generar mediante el pin de disparo un pulso alto que debe durar 10 microsegundos. Después de esto, este pulso tiene que ponerse a nivel bajo. ¿Sí? Entonces cuando suceda eso, nosotros vamos a permanecer preguntando por el estado del pin echo. ¿Sí? Mientras que el estado del pin echo sea 0, no vamos a hacer nada. Y cuando el estado del pin echo pase a nivel alto, entonces en ese instante nosotros vamos a poner a 1 el temporizador timer1. ¿Sí? Y vamos a esperar allí mientras que el pin echo siga siendo 1. Cuando el pin echo cambia a 0, eso quiere decir que la onda ya retornó. ¿Sí? En ese momento vamos a deshabilitar entonces la temporización del timer1 y vamos a guardar ese valor de la temporización que está almacenada en el registro TMR1 en la variable timer1. ¿Sí? Después de eso, duración va a ser igual al valor de TMR1 dividido entre 2, ya que recordemos que es el tiempo de ida o el de vuelta el que necesitamos. ¿Sí? Seguidamente vamos a preguntar por la variable duración. ¿Sí? Si la variable duración es menor o igual a 23200. ¿Por qué 23200? Porque en teoría 23529.4 microsegundos van a equivaler a los 400 centímetros que nosotros tenemos como rango máximo para nuestro sensor ultrasonico. ¿Sí? Entonces, yo he redondeado este valor a 23200 ya que es un valor entero y que nos va a servir para calcular la distancia. ¿Sí? Esto lo he hecho por un método de prueba y error. Pero ustedes pueden trabajar con este valor real si es que van a trabajar con variables de tipo float o de tipo flotante. ¿No? Entonces, si es que duración había dicho que es menor a 23200, entonces el valor de distancia va a ser igual al valor de duración dividido entre 58. ¿Sí? Si no es así, entonces duración vamos a preguntar si es menor a 116. ¿Por qué menor a 116? Porque hemos dicho que como rango mínimo nuestro sensor ultrasonico va a detectar 2 centímetros, lo cual va a equivaler en microsegundos a 117.6 microsegundos. Entonces, yo he trabajado con otro valor entero que es de 116. ¿No? Entonces, si es que duración es menor a ese tiempo, que es lo que va a pasar, que distancia va a ser igual a 0. Y si no es así, distancia sigue siendo 0. Después de que sea cumplida cualquiera de estas tres condiciones, duración va a ser igual a 0 y el timer 1 o el registro de temporización TMR1 va a ser igual a 0 y vamos a retornar el valor de distancia a la función que haya llamado. Volvemos a la función principal. Entonces, después de haber inicializado tanto la función de configuración de registro, la función del timer 1 y la función o perdón o la librería lcd init, vamos a entrar al bucle infinito, al bucle while. ¿Sí? En la cual lo primero que vamos a hacer, vamos a guardar el valor de obtener distancia dentro de la variable distancia. Luego nos vamos a colocar o vamos a colocar el cursor en la fila 1, columna 1 de la pantalla lcd y vamos a mostrar el mensaje sensor hcsr04. Y lo que vamos a hacer es trabajar con la cadena de caracteres. ¿Sí? Que vamos a almacenar en el buffer pero con valores enteros con tres dígitos y vamos a mostrar las letras sm. Aquí vamos a mostrar entonces el valor de distancia. Luego nos vamos a poner en la fila 2, columna 1 y vamos a mostrar en la pantalla lcd el valor de la distancia ya con el formato de cadena de caracteres. Y luego vamos a generar un retardo de 200 milisegundos. ¿Sí? Y cada 200 milisegundos entonces vamos a estar censando el valor de la distancia hacia el objeto y vamos a mostrar este valor en la pantalla lcd. ¿Sí? Si no me han comprendido, de todas maneras ya saben que yo les dejo en la descripción del video la programación, ¿no? Para que la puedan analizar a más detalle. De todas formas tienen comentarios en cada una de las líneas de programación. Ahora vamos a ver la simulación en Proteus. Ya estamos aquí en Proteus y aquí tenemos el diagrama esquemático por si quieren implementar este circuito, ¿no? Estamos haciendo uso del sensor ultrasonico HCSR04, el cual consta de cuatro pines, ¿no? El pin de GND o tierra, el pin de alimentación que es de 5 voltios y los dos pines que tenemos que conectar al PIC, que es el pin de disparo que vamos a conectar al pin RA0 y el pin ECO, que vamos a conectar al pin RA1. ¿Sí? Estos son los dos pines físicos que tenemos que conectar desde el microcontrolador hacia nuestro sensor ultrasonico. También estamos conectando la pantalla lcd al puerto D, ¿sí? Estamos configurando o utilizando solo cuatro pines de datos de la pantalla lcd, del D4 al D7, que están conectados exactamente a esos pines, ¿no? Al pin D4 al D7 y vamos a utilizar también tres pines de control. Los tres pines de control son el SR, RBW lo vamos a mandar a tierra y en el enable lo vamos a conectar al pin RB2, mientras que, perdón, al pin RB3, mientras que el pin RB2 va a ir conectado al pin RS, ¿sí? Como podemos apreciar, nosotros podemos modificar aquí el valor de la distancia del sensor ultrasonico, lo voy a reducir, estamos enviando 13 centímetros en promedio y en nuestra pantalla lcd nos está mostrando el valor de 12, ¿no? Entonces yo puedo seguir reduciendo el valor de la distancia hacia el objeto del sensor y en la pantalla lcd la apreciamos. Sí, también puedo incrementar de la misma manera el valor de la distancia, la cual se va a ver reflejada en la pantalla lcd. Bueno, eso sería todo por este video. Ayúdenme, por favor, a que el canal crezca para que yo pueda seguir subiendo contenido. Suscríbanse, denle like al video y compartanlo, por favor. Muchas gracias. Gracias. Gracias.